¿Cuántas veces hemos escuchado decir que las sesiones hablan más en las palabras? Nuestra primera lectura relata la desconfianza y los desafíos que Pablo enfrentó de los cuentos dramáticos de la conversión. Pero hoy como lo de tú, nuestro santo se acepta en el compromiso de siempre hablar a Dios. Dios sabe que ninguno de nosotros es perfecto, pero la segunda lectura nos anima a reconocer que cuando actuamos con amor, siempre la damos a Dios. Mientras Jesús está preparado con los círculos para su compartida física, el evangelio nos asegura que Jesús es la vida verdadera y nosotros somos sus amiguitos. Si honramos esta conexión, dará mucho gusto. Estamos de hacer crecer nuestra fe y usarla para hacer grandes cosas. Esta misa se ha ofrecido por todos los universos de nuestra iglesia. Esta cloristía será presentada por el Padre Mimiti. Mientras nos preparamos para celebrar la Santa Misa, compartamos un cálido saludo con Dios que nos rodea. Mientras nos preparamos para celebrar la Santa Misa, compartamos un cálido saludo con Dios que nos rodea. Mientras nos preparamos para celebrar la Santa Misa, compartamos un cálido saludo con Dios que nos rodea. Mientras nos preparamos para celebrar la Santa Misa, compartamos un cálido saludo con Dios que nos rodea. Mientras nos preparamos para celebrar la Santa Misa, compartamos un cálido saludo con Dios que nos rodea. Mientras nos preparamos para celebrar la Santa Misa, compartamos un cálido saludo con Dios que nos rodea. Mientras nos preparamos para celebrar la Santa Misa, compartamos un cálido saludo con Dios que nos rodea. Amén. Amén. y que enseñe tu palabra a la palabra de Dios por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso, por la pasada a los ángeles, a los santos a los ángeles, a los santos a los ángeles, a los ángeles a los ángeles, a los ángeles Dios, por nosotros tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida de Dios Amén Señor mi piedad de tus ojos Señor mi piedad de tus ojos mi piedad de tus ojos mi piedad mi piedad de tus ojos mi piedad de tus ojos mi piedad de tus ojos de tus ojos mi piedad Amén. 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 141, 1, 4, 1. Amores y alabanza en la grana asamblea. Uniré al Señor y a tus grandes piedras, los desvaneos volarán hacia el Señor. Alabarán al Señor los que nos gustan, viva su corazón por siempre. En el Señor es de alabanza en la grana asamblea. Le recordará el reino y volvrá al Señor. Alastados por fines de la tierra, en su presencia se mostrarán las patrillas de los sueños. Ante bien se mostrarán las cruzadas como en el mar. Ante bien se indicarán los que van a la gloria. El Señor es de alabanza en la grana asamblea. Mi padre, mi madre, mi discendencia desestima. Mi madre, mi madre, mi madre, mi Padre, mi madre, mi Padre, mi madre, mi madre. Contará la justicia al pueblo que ha de nacer Oh, Dios, no es el Señor El Señor es mi alabanza en la gran asamblea El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia De cualquier cosa que ella nos reprochare Porque Dios es más grande que nuestra conciencia Y todos lo conocen Y todos lo conocen Si nuestra conciencia no nos remuelde Entonces, hermanos míos Nuestra confianza en Dios es total Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios Y hacemos lo que le agrada Ciertamente obtenemos de Él todo lo que le pidamos Ahora bien, este es su mandamiento Que creamos en la persona de Jesucristo Su Hijo Y nos amemos los unos a los otros Conforme al precepto que nos dio Quien cumple sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en él En esto conocemos por el Espíritu Que Él nos ha dado Que Él permanece en nosotros Palabra de Dios ¡Gracias por ver el Espíritu! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sabiendo no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida, ustedes los sabiendos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al salmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, quieran lo que quieran y se les considera. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así, como discípulos vivos. Palabra del Señor. 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 Las palabras más importantes aquí son, sin mí nada, nada puede hacer. No dice que sin mí pues van a poder cumplir ciertas cosas, van a poder hacer algo. no, dice sin nada y es muy importante para nosotros yo creo que fue un poco el problema que vivían los apóstoles justo después de la resurrección ustedes se acuerdan, ese momento cuando los apóstoles estaban congelados, o sea estaban paralizados no podían ni salir ni brincar, ni hacer nada y cada cosa que ellos intentaban hacer no sabían quedaban pues frustrados y porque pasa eso en nuestras vidas porque muchas veces yo quiero hacer lo que a mi me parece yo tengo el plan no me importa el plan de Dios no se lo digo así pero actúo como si fuera mi plan personal lo que importa hemos visto un poco de eso en la primera lectura que dice que Saulo que había percibido a los cristianos en el universo poder cristianos a muerte pues tuvo su momento de conversión se convirtió en el apóstol más fuerte más grande de toda la historia se cambió de nombre Saulo a Pablo y bueno los cristianos que ya eran ¿no? pues lo miraban con reojo y pues lo rechazaban decían no, no, no esto no es plan ¿verdad? que muchas veces queremos decir eso a Dios no es plan señor no es plan hacer las cosas así ya sé cómo se tiene que cumplir y voy en otro rumbo y ¿qué pasa? me quiero frustrado las cosas no salen entonces necesitamos esa humildad para entender que pues todo lo que hacemos lo hacemos en el Señor es por eso que él nos enseñó yo soy la vida ¿no? parece que las ramas son lo que dan el fruto ¿no? vemos las humas ahí en la viña y pensamos bueno incluso cuando lo compramos en el supermercado las humas vienen con un poco de las herramientas ahí conectadas ¿no? ay que buenas ramas que han producido estas humas no 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 son los sabimientos es más bien la viña bien anclada en la tierra con raíces que van muy profundo esa es la imagen que utiliza Jesucristo para ayudarnos a entender si no estamos conectados a él a mí vamos a secarnos no vamos a ser bien para nada vamos a morir otra idea que es también muy importante es que pues la planta la viña es única no es que hay estos sarmientos aquí desconectados por aquí por allá no la vida de esa planta pues es una vida total de manera que si hay una parte que sufre la otra parte la planta entera sufre es un poco lo que el enfoque que queremos dar en este domingo que siempre el último domingo de abril estamos cerrando un año de la colecta diosa sana y estamos abriendo otro año ¿no? ustedes ya saben lo que ven en esta pantalla pues se trata de eso ¿verdad? siempre en este momento del año que la diócesis quiere pues también hacer sus obras como una planta única como una iglesia única y pues nos piden participar en eso ¿no? no es algo que podemos elegir como parroquia ¿no? o sea la diócesis nos dice aquí está tu cuota y por cierto muchas gracias porque la cuota del año pasado hemos cumplido y pues ya comenzamos otro año nuevo otro campaña pues vamos a ver primero el video que después vamos a hablar un poco de cómo ayudar un poco un poco un poco un poco Gracias. En las historias de los santos encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron dificultades muchas y sin embargo se importaban difíciles fueran sus circunstancias. Estaban bien los santos. Santo Iberio, San Francisco de Asís, Santo Teresa de Ávila, San Martín de Ávila, o Benita Vista Pondía Miticomar. Los santos eligieron amar a Dios y al prójimo como verdaderos cristianos. Su alegría nos caracteriza. Los santos son verdaderos discípulos. Nos muestran que la realidad de la vida es mucho más que buscar la felicidad. Porque la felicidad viene privada. En cambio, la alegría es el verdadero gozo espiritual y religioso y dura para siempre. Soy el obispo de que voy en la Diosa Cispecatoria. Y si la alegría no lo que sean de vuestros valores aquí en la Diosa Cispecatoria, es que están tiempos de católicos que quieren la bendiga de Cristo y lo buscan por medio de la fe y de la religión. Me llamo Arturo y yo estoy aquí ayudando en el clóset de ropa que damos aquí en el Centro de Comunidades San Luis. Cuando estoy aquí es que me da mucho gusto de ayudar a la gente, especialmente a los niños donde damos juguetes, a las familias que se van con su ropa y que no llegan a los días por lo que hacemos aquí. Sé que a veces se encuentran situaciones muy difíciles y está bien poder ayudar a la gente. Si soy joven, tengo 20 años, yo voy a aquella escuela de factor y yo también antes jugaba juegos y hacía cosas de orgullo como para mí, pero pues es un cambio de vida. Ahora vengo a la iglesia, voy a mis clases y luego me voy al gimnasio a trabajar en mi cuerpo. Esto es todo desde el tiempo, también, de sol. Solamente han vivido en nuestra fe y ellos están inspirados por el amor de Dios. Ser un discípulo alegre es como sea Jesús, como sea Dios. Ser un discípulo alegre para mí es acercar a la voluntad de Dios, pese a todo lo que pase, bueno o malo, emprender el diálogo. Porque Él nos dice en su palabra, carguen sus ojos y digan, sigan los días. Tenemos que ser felices, enriquecemos y conocer para quién nos estamos. Esa es la forma de ser alegres y impulsar esta relación a nuestras familias. Y así, todos crezcamos espiritualmente y llegamos a ser verdaderos, deseos, alegres de ser. Los ministerios de la diócesis de la iglesia tienen la alegría del evangelio a través del buen trabajo que realiza cargadas católicas para servir a quienes tienen hambre o tienen dinero. Enseñamos a nuestros niños sobre esta alegría en nuestras escuelas católicas y programas de educación religiosa. El Ministerio de Justicia de Campos Universitario y el Ministerio de Jóvenes continúa igualmente a nuestros hombres a complementar sus vidas inspiradas por la gracia del Espíritu Santo. El Ministerio de Justicia de Campos Universitario y el Ministerio de Justicia de Campos Universitario y el Ministerio de Justicia de Campos Universitario y el Ministerio de Justicia de Campos Universitario no ser indica en la educación inspirada de los sacerdotes, quienes hacen un gran favor en toda nuestra diócesis. Nuestro lema de la Palabra de Dios y Santa 2024 Sean discípulos alegres Es un llamado a aportar La Palabra de Dios Y a desforzarnos a vivir Nuestros Dios como quisimos Como los santos En la última cena Jesús les dijo muchas cosas A sus discípulos Para que la habilidad de que Dios Quiera Dios Y la habilidad de Dios Fuera completa Jesús invitó a sus discípulos Compartir su apoyo Así como nos invita a cada uno de nosotros A hacer eso Dios no nos fallará A ser venidos Y nos ayude a amar Cuando oramos Cuando comentamos nuestro amor con Dios Caminamos en las ruedas de los santos Puede de los cielos que pasan Pero a través de la oración Y siendo como los discípulos Cuando nos salieron A compartir la historia de Cristo Resucitado Después de la reflexión Nosotros también podemos dar testimonio De la ley de Señor Que el modo alegre Que nos amamos Tú nos amamos Inspire a los demás A unirse a lo mismo Y están preparados Para ser parte Y están preparados A unirse a lo mismo A unirse a lo mismo Y están preparados A unirse a la luz Entonces como podemos ayudar, ustedes van a encontrar en las marcas un sobre, muchos ya lo han recibido en su casa, yo les voy a decir una cosa muy sencilla, siempre nos dan una cuota y bueno si una parroquia no alcanza su cuota, pues la diócesis toma lo que falta desde nuestro fondo general, lo que utilizamos para la parroquia y por otra parte si sobrepasamos la cuota nos regresan a la parroquia, lo que asombró es lo que sucedió este año gracias a Dios, pero una cosa muy sencilla es que a veces hay una familia que es súper generosa un año, pero luego otro año no puede o ellos han cambiado, ya van a otra parroquia, etc. Y eso deja un hueco, ¿no? Una manera de asegurar que siempre vamos a alcanzar la meta es si cada lugar, cada lugar de algo, no es que tiene que ser gran cosa, algo, no hay cantidad demasiado pequeña, ¿no? Lo que sea, si cada lugar participa, siempre vamos a alcanzar, entonces lo que nos piden es, pues llamar este sobre, pues si ya tengo el sobre, va a alcanzar, pues ese sobre, donde pueden apuntar el compromiso total que quiere para este, para el año, con su nombre, y luego la semana que viene puede dejar el sobre, puede dejar el sobre, puede dejar el sobre con toda la donación que usted quiere dar para el año, o nada más la primera parte, o incluso sobre, vacío, pero sin poner el compromiso escrito, así vamos a saber si vamos a alcanzar la meta. Pues yo les agradezco mucho, como ustedes nos han visto acá, con este dinero que damos, hace muchas cosas, cosas de ayuda a las personas, este, de aquí viene todo para, para que la curia, es decir, la oficina es lo mismo, puede funcionar, también la educación católica, también la educación de nuestros seminaristas, todo gracias a ustedes, muchísimas gracias por participar. Amén. 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 los sacerdotes y diálogos de esta diócesis para que encuentren fortaleza espiritual y física mientras predican en el nombre de Jesús. Roguemos al Señor. Señor, Jesús. Para que los líderes mundiales convengan los unos con los otros para alcanzar la paz y la claridad de todos. Roguemos al Señor. Señor, Jesús. Para que los jóvenes se expresen en acciones concretas de visitar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y proteger a los nacidos. Roguemos al Señor. Señor, Jesús. Por nuestro tiempo que se prepara para recibir la felicidad por primera vez el próximo sábado. Para que su entusiasmo por Dios nunca decaiga a lo largo de su vida. Roguemos al Señor. Señor, Jesús. Por bendiciones abundantes para esta comunidad. Reunida en la verdad y por un compromiso renovado por la justicia. Roguemos al Señor. Señor, Jesús. Por todos los enfermos, Josefina Miranda, Armandia y Esperanza Terrazas, por los que fallecieron recientemente o celebran aniversario de su felicimiento. Especialmente por Temerio Pérez, Juan León, Ramón Pérez, José Galván, Alberto Galván y José Luis Galván. Felicitas, Calván. El primero, José Luis Galván, José Luis Galván, Salvador Arrino Martínez. Roguemos al Señor. Señor, Jesús. Por todas las bendiciones que llevamos a nuestros corazones. Señor, Jesús. Dios, que todo conoces, nosotros somos el fruto de la vida de tu Hijo. No cortes nuestras claras, sino que escuchamos. Te obedeimos por Cristo, Jesús. Amén. El canto del ofertorio es ofertorio nicaragüense en la página 563, 563. No cortes nuestras claras, sino que escuchamos. Se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Ofrecemos la de nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras bellas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. A los hombres de la tierra, a los que siempre no están. Cambia su dolor el río, como el agua y el agua. Ofrecemos la de nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras bellas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el Señor, del esfuerzo de unidad. Que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras bellas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras bellas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras bellas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y 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 con el vino. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y 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 con el vino. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y 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 con el vino. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y 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 con el vino. No ofrecemos la de nuestro, con el vino y 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 con Por eso pedimos mis amigos, hermanos, con la emoción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo de la sangre de Cristo, nuestro Señor, del cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acertada, tomó pan, dándole gracias, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo usted, porque es nuestro cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias, el nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de la fe. La vez que comemos de este pan, y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que venga, Señor. Hagan esto en conmemoración mía. 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 de Dios que inunda el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, gracias. 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 El siguiente canto es Eres Tú Jesús, número 573, 573. Eres tú Jesús. Eres tú, eres tú en un gozo de paz y en un poco de frío, eres tú.